Una vez más, vuelvo, ya hasta me desesperé, muchas grabaciones, muchas grabaciones y no me sale un error, otro error, entonces vuelvo a repetir, estas no se quitan, no las vuelvo a quitar, pero si les explico de nuevo. Yo voy a hacer un diseño, una noche buena en tercera dimensión, con este tip, que es cristal o transparente, entonces lo que hice ya quitar la cutícula con este aparatito y con esta puntita, bueno hay otra más fina pero me gusta con esta. Y quitar el brillo de la uña, poner la medida, el tip de la uña, limarla, como ya saben el procedimiento, lateral y curviar, que quede cuadradito lateral y cuadradito igual en todas las uñas. Entonces también las recortas, obviamente antes de limarlas, las recortas, quedan así, bueno ya. Ahora lo que voy a hacer es agarrar, voy a, con cuidadito porque si no ya me desesperé de tanto grabar y grabar y no puedo. Y como mi mami, ya saben hoy es 24, como siempre hace un rico pozole, o sea que están invitados todos, los que quieran venir a comer, vengan a comer un rico pozole de mi mamá. Bueno, agarré monómero, vuelvo a repetir, este producto Night, no me gustó tanto porque como que se consume rápido. El que me gusta más, el monómero que se, el producto NA, ese sí me gusta más porque como que dura un poquito más y no se consume tanto. Bueno, empezamos, vamos a empezar, agarramos el pincel, yo tengo del número 10, el único, la verdad. Y empezaremos a utilizar este acrílico que ya viene con, este acrílico con blanco para novio, ¿no? Está bonito y le queda el cristal, no se lo voy a destapar. Les comentaba en el otro video que me sale mal, me sale mal, me sale mal, no puedo sola. Bueno, esperemos que ahora sí me salga bien. Bueno, agarramos el monómero y, eso espero que tenga acrílico, no, creo que no tiene acrílico, entonces vamos a agarrar el acrílico para ponerlo, ¿no? Entonces, agarramos un poquito, de acrílico transparente, poquito y poquito del otro. Entonces, lo que vamos a hacer es, así, creo que no me ven, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Yo pensé que era así como transparente Pero es como lilita Y a ver si lo llegan a notar Espero que no se me caiga el teléfono Bueno, una vez más agarro el monómero Y exprimo el pincel y agarro un poquito de acrílico Y el producto de este Ok Es que de repente se vuelve blanda Bueno, con palmaditas Con mucha paciencia la verdad Es tener mucha paciencia Que la verdad ya me desespere De estar grabando Y todo eso, verdad Ajá Bueno, así queda Entonces volvemos a agarrar lo mismo Y este Voy a regresar con el escándalo Como siempre Y siempre cuando estoy grabando ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué, Dios mío? No se apiedan de mí Vemos Agarramos el monómero Como les comenté Ayer quise subir un video O grabar un video Pero con tip Con tip blanco Entonces Con tip blanco Y la verdad no Y con Un dibujo Que se le llama Mano alzada De una noche buena Pero la verdad No me gustó Y ahorita Me acabo de quitar Las uñas ¿Qué hice? Así quedan ¿Ya vieron? ¿Qué hice? Y la verdad Sí me irritó un poquito De estar limándome Y quitándome la uña ¿No? Entonces la verdad Pues sí Sí me irritó Un poquito Y por eso Aunque me duele Como dos uñitas Me duele Como dos uñitas La verdad Y ahora sé Por lo mismo De que Me Me Talle mucho Las uñas ¿No? Pero bueno Así Con Paciencia Ah como me veo Muy blanco Y negro ¿No? Vamos a ver Así ¿Ya vieron? Quedan así Entonces Ahora Tapamos Este Primero les voy a enseñar Con una mano Perdón Una mano Es que parece que estoy tuerta ¿No? Pero no Aquí estoy Mis dos ojos Empezamos a Barrer con un poquito De glitter Igual Azul Más fuerte Que este Para que le dé Más vista Lo voy a hacer así Para que lo vean Porque de repente Se vuelve blanco Disculpenme los dedos Pero es por lo mismo De que me quité el tip Los tips Bueno Volvemos Y Y ya Entonces agarramos Un número Un poquito Ya anda fallando Mi celular Voy a cortar Voy a cortar Un poquito Ay No puedo Aquí Barriendo Esto Despacito 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 Ahí está Ahí está Ahí no se ve Muy difícil grabarse Solita La verdad Esta me desespere Un poquito No me moleste papi Que ya me desespere Vamos aquí Lo he hecho el dedo Para que vean El blanco Azul Y le dé otra vez Ponganle muy poquito Yo les estoy poniendo Un poquito más Pero sí Ponganle Un poquito menos Para que se vea O se distingue Lo que está Lleva encima Ahí está Bien Y así Con todas las uñas Con este glitter Entonces Voy a A tomar un receso Aquí ya quedaron De nuevo Ya quedaron así Le puse el color Este glitter Que ya les había enseñado Azulito Entonces Ahora Arriba Le vamos a poner Igual de este Este Como escarchita Como escarchita Entonces Despaparlo Así Ajá Entonces Nada más En la puntita En las puntas De las Del tip Ajá Entonces Agarramos Igual El monómero Y Le ponemos Acrílico Para que peguen bien Y agarramos Un poquito De Así Aquí en la orillita Lo hacemos Nada más En la orillita En todo Ok Lo hago igual Aquí en este dedo Ahí está ¿Vieron? Se estiramos De nuevo ¿A qué? ¿Chinitos? ¿A cómo? Sí 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 vamos con otro dedo, las otras uñas, aparte de extender bien la escarchita que no queda amontonada, unas palmaditas, ahí está, la vieron? y dice, ya venden colitas los chiquitos aquí, y venden colitas bien ricas dice tu papá, dice, ya los volvieron de ahí, los sacaron de ahí, ya es el lugar, y ya estaba en otro lugar ya mi amor, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, que estás haciendo? a ver, encíame, se usa como azules, no? no, ya estoy echando glitter, y las torchas mezclado con todo ay, ya está mi bonita esa esta azul se ve bonita si la azul, nada más que se ve muy cuadrada a mí me gustan así también no, 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 no dime, dime, cuidado o no, no dio mi vida empezamos así, a ver si ve, eso, a ver, apreciar bien aquí y y y ah, ya está ya y ya y ya para de nuevo a ver poquito y poquito entonces así 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ya ya terminamos ya vieron? así deben de quedar espero que se aprecen las voy a mover y como se ven de bonitas entonces entonces esperamos que se seque un poquito ya vieron? aquí se ve más entonces aquí ok ya vieron? son bonitas son bonitas entonces muchas gracias nos